Bueno, yo creo que la posibilidad de dar a la creación de la unidad aérea de la Policía Nacional que cuenta con cuatro helicópteros que permiten observar la tierra desde el aire que es una tercera dimensión que es fundamental para la policía. Permite ver cosas que desde la calle, desde la tierra no se ven. Yo contaba que la primera vez que subimos a un helicóptero para probar, no estos, para ver las posibilidades que nos daba y la posibilidad de adquirir uno, a los cinco minutos que subimos en el helicóptero vimos una casa que no tenía techo donde estaban desguasando autos. Eso mostraba que algo que no se veía desde abajo porque si pasaba un patrullero por esa casa, era una casa normal. Desde arriba se veía diferente. Entonces, esa es la posibilidad que da la creación de esta unidad para la que hubo dificultades porque se concebía que la policía no debía tener una unidad aérea. Y la pregunta concreta, ¿qué ofrece esta última adquisición, el Robinson 66? Bueno, es más grande, tiene mayor velocidad, esa turbina tiene mayor capacidad de desplazamiento, autonomía y le da otra fortaleza. Este helicóptero todavía no tiene el equipamiento que tiene uno de los otros tres, que es el equipamiento para la tarea policial, pero se le va a ir agregando de a poco. Así que para nosotros es muy importante, es un paso fundamental. No se dio hoy, hoy se dio la adquisición de este y se suma a la unidad que se creó en 2015. ¿Inversión? De este, este ha salido 1.200.000 dólares. Los otros tres salieron dos, 500.000 dólares y el tercero con equipamiento, 900.000 dólares. ¿Lo utilizan para patrullaje o en operativos específicos o ambos? Ambos. Lo que no son para traslado de personal, son para observación desde el aire y apoyo a lo que se hace en tierra. Y también han detectado gente que estaba, o hubo vehículos que estaban radiados para su ubicación, se los ubicó desde el aire, se los radió a tierra, se los siguió de tierra. O sea, ya cumplieron un papel importante, lo van a seguir cumpliendo y cada vez más. ¿Se va conforme con lo realizado? Nosotros nos vamos conforme, todos nos vamos conforme con el cambio que hemos producido. La policía que dejamos, las incorporaciones, la organización, el armamento, los uniformes, los vehículos, la creación de esta unidad, la construcción de nuevas cárceles, nuevos módulos, aumentamos en casi 4.000 las plazas disponibles, lo que no estamos conformes con los resultados. Los resultados en cuanto a la disminución de los delitos, porque toda la transformación es resultado también. Pero uno con eso busca la disminución de los delitos. Y bueno, nos planteamos que quien recibe hoy el Ministerio y la Policía, la recibe mucho mejor que como la recibimos nosotros. ¿Y qué se falló? ¿Que los resultados no fueron los que ustedes esperaban? No, eso es mucho más largo, ya lo hemos dicho. Nosotros iniciamos un proceso de baja en el 2016, íbamos teniendo muy buenos resultados. El efecto que llamamos efecto noviembre nos dificultó, nos cambió la perspectiva. Luego el efecto noviembre que se produjo a partir de la aplicación del nuevo código del proceso, se corrigió, hubo una corrección de los problemas, pero ya era tarde, ya nos dejó con otros números. Pero eso tiene que ser producto de un análisis más profundo, no con una nota tan corta.